¡Hierro! Ando buscando a quien me quiera Voy como un loco por donde quiera Ando buscando a quien me quiera Voy como un loco por donde quiera Yo ando buscando por campos y pueblos Alguien que me mime, que me dé sus besos Vivo deseando una caricia nueva Que me olvide siempre de la que me hiriera Ando buscando a quien me quiera Voy como un loco por donde quiera Ando buscando a quien me quiera Voy como un loco por donde quiera Ando buscando a quien me quiera Voy como un loco por donde quiera Ando buscando a quien me quiera Voy como un loco por donde quiera Busco como un loco un amor sincero Que me tenga siempre todo lo que quiero Yo ando buscando por campos y pueblos Alguien que me mime, que me dé sus besos Ando buscando a quien me quiera Voy como un loco por donde quiera Ando buscando a quien me quiera Voy como un loco por donde quiera 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 3, 4 3, 3, 4 Y sigo buscando Ando buscando a quien me quiera Voy como un loco por donde quiera Ando buscando a quien me quiera Voy como un loco por donde quiera Busco como un loco un amor sincero Que me tenga siempre todo lo que quiero Yo ando buscando por campos y pueblos Alguien que me mime, que me dé sus besos Ando buscando a quien me quiera Voy como un loco por donde quiera Ando buscando a quien me quiera Voy como un loco por donde quiera Ja, 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 ja Voy como un loco por donde quiera Bueno, voy como un loco por donde quiera Gracias por ver el video